Otro robo de moto en la ciudad. Se recepcionó denuncia a un hombre de 19 años de edad, quien manifestó que le sustrajeron desde el frente de su domicilio de calle Ituzangó al 1500, donde se encontraba estacionada una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip 110, modelo A14-9CJA, color rojo. ¡Gracias!